Explora el futuro con Cybertech Cybertech En TV Cartago Digital Descubre la revolución digital con Juan Manuel Campos Ávila Y expertos costarricenses Todo lo relacionado con el ciberespacio y la tecnología de punta Historias inspiradoras y mucho más Todos los días viernes a partir de las 7 de la noche A partir de las 7 de la noche Cybertech En TV Cartago Digital Cybertech En TV Cartago Digital